El Consejo Municipal de Pérez Celedón considera vital el tener más infraestructura para la atención de la población. Por ello, tomaron un acuerdo para darle un voto de apoyo a la Comisión de Apoyo Social de Pérez Celedón en las gestiones que actualmente realiza. El descongestionar el Hospital Escalante Pradilla es una necesidad y para ello se tiene que contar con más sebais para la atención primaria de quienes viven en el Distrito de San Isidro de El General. Como parte del proceso, el 9 de junio anterior, las autoridades de la caja costarricense, Seguro Social, firmaron la escritura de un terreno que fue donado con tal fin. Se trata de una propiedad de 26.522 m2 ubicada en Barrio Valverde. Esta propiedad será utilizada para la construcción de los 5 o 10 sebais para brindar la atención básica a los usuarios de San Isidro de El General. Definitivamente, si hay un problema en un país y en un cantón, en una sociedad, es la salud. Los sebais son los centros de atención primaria, prevención, que definitivamente vienen a desahogar el hospital. Un hospital que está colapsado definitivamente. Hasta cuando entiendo, cuando se construyó, la población de Pérez Celedón era de 70 mil habitantes, 200 y resto de camas y ahora estamos en 134 mil en el último censo. La regidora Mirna Muñoz indicó que este voto de apoyo es fundamental para el trabajo que hace la comisión. No solamente la ausencia desde hace 10 años de los sebais que nos deben, tenemos una población descubierta del sistema del primer nivel, sino que eso causa un impacto en el hospital, que no es el primer nivel, sino es del segundo nivel. Asimismo, la concejal dijo que esperan que pronto se concrete el proyecto. Toda la gente que está sin cubrir por los sebais se va a emergencias. Las emergencias del hospital Escalante Pradilla atienden diariamente más emergencias que el hospital San Juan de Dios. El hospital Escalante Pradilla es un hospital regional ya. Es reconocido como un hospital regional porque nos mandan todo lo que no tiene capacidad resolutiva al hospital Escalante Pradilla, pero no así con el presupuesto para ser regional. La intención es que en unos tres años ya se cuenten con las nuevas infraestructuras según las proyecciones. Y si no resolvemos el problema de los sebais es tan grave que si no se resuelve el problema en los sebais, la torre de emergencias que se duró 15 años luchando para ver esa construcción de emergencias, tampoco va a resolver el problema, mientras los sebais no los construyen.